Báilame en calle Yo me voy para la feria con mi cumbia gallejera Y una morena picante que baile con su collera Bailaré en toda la feria, gozaré en la noche buena Pero yo quiero bailar con mi cumbia gallejera Con mi cumbia, con mi cumbia, con mi cumbia gallera Con mi cumbia, con mi cumbia, de una morena cualquiera Con mi cumbia, con mi cumbia gallejera Con mi cumbia, con mi cumbia gallejera Yo me voy para la feria con mi cumbia gallejera Y una morena picante que baile con su collera Bailaré en toda la feria, gozaré en la noche buena Pero yo quiero bailar con mi cumbia gallejera Con mi cumbia, con mi cumbia Con mi cumbia gallejera Con mi cumbia, con mi cumbia Y una morena cualquiera ¡Viva la feria! ¡Viva la feria! ¡Aquí está, aquí está! ¡Viva la feria!